Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante una gameplay en Hollow Knight Y si antes de que digáis uy pero si este juego ya salió hace bastantes meses, bueno tampoco tantos Pues si se que salió hace algunos meses ya pero desde que salió tenía muchísimas ganas de jugarlo Estamos ante Hollow Knight y este juego es un juego de plataformas Bastante complicadito por lo que he estado viendo como podéis ver ahí abajo a la izquierda pone que es la versión 1.2.2.1 Es decir es la versión completa con los dos DLCs que han salido hasta el momento Y bueno no sé absolutamente nada de la historia ni de que trata Sé que somos un bichito bastante mono que vamos repartiendo leches a monstruos bastante duros Así que bueno vamos a empezar nueva partida y vamos a ver de que trata Últimamente no están saliendo demasiados juegos nuevos, sí que sé que ha salido el nuevo Monster Hunter World Al que tenía muchas ganas de jugar pero que pasa que la versión de PC ha sido aplazada hasta otoño Así que bueno los que jugamos en PC nos tenemos que tocar un poquito los pinreles Vamos a empezar nueva partida y vamos a ver de que va todo esto Estaba probando un poco los controles y estoy jugando con Mando por cierto En los bosques agrestes con respeto y tristeza pronuncian tu nombre Nadie podía domar nuestras almas salvajes pero tú te ganaste el renombre Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto De elegía para Hallownest por Monomon la maestra Menudo bicharraco Somos nosotros ¡Gracias! Vale pues estamos cayendo Y este somos nosotros Como os decía estamos jugando con Mando ya que básicamente al principio del juego nos piden encarecidamente que usemos Mando Se puede jugar con teclado He estado jugando con teclado un poquito para probar un poco las diferencias y la verdad es que es un poco jale Te puedes más o menos repartir las teclas como tú quieras al igual que puedes editar un poco las teclas del Mando Pero bueno vamos a jugar con Mando ya que veo que es un poquito más fácil de manejar Nos van saliendo un poco los créditos por así decirlo en la parte de abajo a la derecha Y vamos a ir avanzando poco a poco Investigando todos los lugares de este maldito sitio Podemos hacer bastantes combos Podemos golpear hacia abajo, hacia arriba Ir saltando Vale y vamos cogiendo este tipo de moneditas No se como llamarlo la verdad Que se van acumulando arriba a la izquierda Cuantas más moneditas de estas vas acumulando Se va llenando el La bolita No se como llamarlo la verdad El caldero que tenemos arriba a la izquierda Y con ese caldero podemos hacer esto Que es básicamente curarnos He gastado un poco de caldero sin querer No se Bueno La cuestión es que podemos ir curándonos Ir investigando Ir rompiendo cosas Ir matando bichos Las caídas no nos hacen daño Pero los bichos si Mira esto nos da moneditas Venga Dámelo todo Ahí está Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Me conozco los controles básicos del mando Pero tampoco os creáis que Me lo sé todos Poco a poco vamos a ir Investigando Interactuar ¿Qué es esto? Seres superiores Estas palabras son solo para vosotros Vuestra enorme fuerza Os distingue entre nosotros Concentraos Y realizaréis hazañas Con las que otros Solo pueden soñar Reúne alma Golpeando enemigos Una vez que tengas suficiente alma Mantén B Para concentrar alma Y curarte Vale Es lo que os decía Lo de curarnos Vale Esto se por También puedo romper hasta las plantitas Venga Hasta luego Yo voy rompiendo todo Por si acaso Hay algo interesante por aquí Bueno Tenemos aquí Un bichín Que nos quiere Partir un poco la cañita Vale Vale Se supone que este es el camino principal Diría yo Vamos a romper aquí A ver que hay ¡Oigo! Pinchos Muy bien Que increíble Vale Pues tenemos 5 vidas Hemos perdido una La veis ahí Arriba Arriba a la izquierda Vale Chavales Vamos allá Vamos allá Me cago en Muerte ya Hombre Vale Vamos a curarnos O lo hop Vale Una vida Ahí está Perfecto No sé yo si vale la pena Curarme cuando me quede una vida O ¿Cómo está la cosa? Por el momento tenemos 5 Bueno Ahora 4 Así que no creo que haya Problema A lo mejor si que vale la pena Ir curándose antes Porque a lo mejor Te sacan un sitio Donde hay bichos Otra vez Y la aliamos A ver No dejemos ninguna De las moneditas Ya que cuesta Bastante Regenerarse Uy Este pincho Pero what ¿Qué es esto tío? Hola Me da un escudo Como un escudo ¿No? La mariposa Está en el fondo Vale Como que me da Dos vidas extra Mola Bueno tío Vamos a ver Ahí está Ahí está Y cosas del fondo Que también se pueden romper ¿Qué es esto coño? No puedo subir Ah mira Ahí podemos entrar Y tenemos más Moneditas Bueno Sea por pinchos Ahí va Había algo ahí debajo O me lo ha parecido Ja Me llaman el detectivo Amigos ¿Puedo saltar hasta allí? No No Pues claro Que no puedo saltar Si es que Madre mía ¿Qué ideas tengo? Vale Toma por culo Vale Vamos a ir Imagino que saldremos aquí Vale Ábrete Volvemos hacia atrás Ah no puedo No puedo Tirarme hacia aquí Lo voy a volver a intentar Pero si no Lo dejamos estar Mejor saltando fuerte Salta fuerte Nada Bueno No podemos volver Nada Algún día volveremos ahí O no Porque no me acordaré Vale Esto lo rompemos Un portal Inspeccionar Seres superiores Estas palabras son solo para vosotros Más allá de este punto Os espera la tierra del rey y creadora Cruzad este umbral Y obedeced sus leyes Sed testigos de la última y única civilización El reino eterno Hallownest ¿El portal? Esto lo tengo que atravesar Ah no Esto de aquí Rompete Maldito Van saliendo Luces Adiós Vale yo creo que podemos curarnos una vida Ahí Venga A todo esto Es como que se acumulan las No sé si Recuperamos el caldero El líquido Matando bichos O con las monedas Porque tenemos monedas Y tenemos el líquido O sea Es todo un poco Extraño Vamos a seguir investigando Y a ver que nos cuentan Boga sucia La ciudad Desvaneciente Ahí va Un bichito Escuchar Saludos viajero Me temo que solo quedo yo Para darte la bienvenida Nuestra ciudad Ha quedado en silencio Como puedes ver Vale Los otros residentes Han desaparecido Bajaron por el pozo Uno por uno A las cavernas inferiores Antaño Hubo un gran reino Bajo nuestra ciudad Cayó en la ruina Pero aún Atrae a gente A las profundidad Riqueza Gloria Iluminación La oscuridad Parece prometer Todo eso Seguro que tú también Quieres buscar tus sueños Allá abajo Bueno pues Ten cuidado Un aire enfermizo Llena el lugar Las criaturas Se vuelven locas Y los viajeros Pierden sus recuerdos A lo mejor Los sueños No son tan buenos Después de todo Vaya Vaya Así que hay una ciudad Descansar Bueno No me fastidies Que podría haber Curado A ver ¿Cómo es esto? Podría haberme curado Todas las vidas aquí Y yo He malgastado Tontamente Un poco de líquido Pues nada Inspeccionar Para todas Vuestras necesidades Cartográficas Abriremos pronto Iselda Y Cornifer Un pozo Esto Esto cae en algún sitio Pero esto también A ver Y no puede salir No fastidies Tío No puede salir Ah si Subir Subir Uff Quería haber Visto primero esto Inspeccionar Una puerta de piedra Con una cerradura simple Que increíble Vale pues nada Vamos allá A hop Para abajo Vale Vamos a la izquierda Primero Y luego vamos a La derecha Mierda Vale Toma hostia Muerto A ver Se caen Todas las malditas Esto no lo puedo romper ¿Aquí hay algo? Sí Alguien llorando Un pavo aquí Ey ¿Qué le pasa tío? No puedo hacer nada A ver A ver Si uso un poco de líquido Se queda sin usar O sea que tengo que Intentar Una vez presione Sí que tengo que terminar Vale vale Pero este pavo ¿A este pavo ¿Qué le pasa tío? No puedo hacer nada Pues nada Va a seguir bajando Ah se recuperan Las criaturas De aquí Sí mirad Mirad El líquido Se llena Con Golpeando Ah Me caigo Así se rellena el líquido Vale Estas siguen el patrón De que una vez Chocan con algo Van En dirección contraria Vale Pues las moneditas No sé para qué serán Entonces Yo pensaba que eran Las moneditas Las que Las que nos Permitían curarnos Pero no Son los golpes Así que bueno Perfecto Varias formas de Me cago en Varias formas de conseguir las cosas Vale Y si se Regeneran luego También los bichos Pues Tenemos Forma infinita De conseguir monedas También Ahí está Vale Vamos a subir de nuevo Y luego bajaremos Por si me he dejado algo Porque Esto de caerme Muy mío Aquí estaba el bicho Este No Esto es Otra zona Inspeccionar El camino del peregrino Viajeros de Hallownest Descended por las verdes Espesuras Y las arboledas Fúngicas Hasta la ciudad En el corazón del reino Allí todos los deseos Se cumplirán En las preguntas Hallarán Respuesta Vale por dios Eh Que me ataca Me cago en todo ¿Por qué no va directamente Hacia la mierda que te lanzas? ¿Por qué no? ¿Me puedo acercar? ¿What? ¿Por qué no me deja? Pues nada Por aquí no podemos pasar Camino cerrado No podemos ir a la A la ciudad Tío Lo de golpear hacia abajo No lo tengo muy controlado ¿Qué hay por aquí, tío? Bicho que me lanza cosas Como hostia Una ore... Una oreguita Ay, 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 ay Vale Vea, tenemos Más monedas Ahí encima Un bicho Está aquí Bruguita Se ha acojonado De hecho Hostia Bueno, pero no No puedo llegar ¿Hay alguna forma De que salte Y haga sprint O algo? ¿What? A ver, a ver Tiene que haber alguna forma De hacer sprint Rápido No Salía al menú No No Opciones Mando Avance Súper rápido Avance Súper rápido Vale A ver Pues Mi avance Súper rápido No es como Lo tenía Planeado La verdad A ver Esto Voy a investigarlo Un poco Chavales Una pequeña Transición Y volvemos Porque esto Avance rápido Tiene Más ni un poco Vale, pues chicos Creo que De momento No tenemos la habilidad Entonces Bueno Vamos a continuar Por donde podamos Y poco más Tenemos un bichito No me lanza cosas Sino que le sale sangre Ah Pensaba que me lanzaban cosas Eh Tío Quiero caer encima Suyo Pero es Pero es Súper complicado Vale Amigui 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 Me ha quitado Me ha quitado prácticamente Toda la vida Salta Al igual que yo Vale Vamos a salir con cuidado Con estas tonterías Hostia Se ha muerto Eh Vale Dios Imagino que habrá un sitio Por el que ya no podamos pasar Cuidado Perfecto Esto es un portal o algo Ah Es una caída Ja Pues No me hace mucha gracia Caerme por aquí Vamos a mirar un poco Por esta zona Y si eso Volvemos hacia atrás Tío Debemos tener mapa O algo aquí Esto es una mina Bueno, bueno, bueno Es que estamos entrando ya En otras zonas Creo que me he saltado algo Por detrás Porque esto no es normal Además tenemos la tienda de arriba Que se supone que iba a abrir Yo juraría que esa es la tienda En la que nos darán Las habilidades Seguro Bueno, tío El pinchito Moruno Lo bueno Esto es que ya tenemos más Más sangre Más líquido Es que no sé cómo llamarlo Vamos a llamarlo sangre Y ya está Porque es sangre como de bichín ¿No? La típica sangre de bichín ¿Sabes? Es esa Vale A ver Vamos a rellenar Pillamos más moneditas Vale Ahí está Perfecto Guay Por aquí ya Ya lo teníamos todo Lo bueno es que De dos golpes Pues mueren Prácticamente Hay algunos que no Que son más duros Pero Hay otros que Sí A ver Vamos a caer al fondo Aquí estaba La ciudad Y aquí estaba esto Yo creo que será el camino Principal Hey ¿Y este? Ah Hola ¿Has venido a explorar Estas preciosas Aunque viejas ruinas? Si es así Ignórame Me encanta explorar Perderse Y volver a encontrar el camino Es un placer Como ningún otro Tú y yo Tenemos una suerte Increíble Soy cartógrafo Cartógrafo Este nos dará el mapa seguro Y ahora mismo Estoy dibujando esta zona ¿Te gustaría Comprar lo que llevo Hasta ahora? ¿Comprar un mapa de la zona? ¡Ojo! Pues claro que sí amigo Menos 30 moneditas Vale Guay Guay Has adquirido Un mapa Mantén LB Para ver un mapa De la zona actual Consulta Mapa detallado De Halloween En el panel Mapa Del inventario LB Vale Un mapa puede ser útil Pero Él solo no te va a decir Dónde estás Si ubicarte no es lo tuyo Sugiero que compres una brújula A mi mujer Y Zelda Y Zelda es la de La de la casa de arriba Vale Este es el marido Entonces Acaba de abrir una nueva tienda de mapas En Bocasucia Sí Arriba En el pueblo En la que vende todo tipo de cosas útiles A viajeros como tú Incluso Venderá alguno de mis mapas antiguos De vez en cuando Vuelvo A verla Cada vez que termino de cartografiar Una zona Siempre se alegra tanto de verme Vale LB Amigo Vale Tenemos el mapita Que mola la animación Saca ahí de debajo de De la capa El mapita Vale Eh ¿Dónde estamos? Imagino que debajo Donde está el bichín ese A la izquierda Debemos de estar ahí Tenemos ya algunas de las Cosas que hemos visto Incluso Nos aparece ahí un Ah no O lo mejor es No sé si son Las zonas que ya hemos visto Porque por aquí debajo No hemos visto nosotros Y si nos sale Creo que sale La mayor parte de las zonas Pero hay otras Que están ocultas ¿No? Están como Ah podemos subir por el agujero Simplemente Tocando la luz Vale Vamos a subir hacia arriba Que nos de la La brújula Va con Retroceso El ataque amigos Bueno Devuelve Mi maldita Vida Musca De las narices Tío Vamos a pillar Más monedas Eh Eh ¿Qué se sale? Tú Ven aquí Pillamos moneditas Esto por aquí Esto por allá Y Esta es la zona de arriba ¿No? Vale Vale Pues subimos Y le preguntamos A la mujer Por la brújula Y también tiene Algunos mapas antiguos Segundo nos decía el hombre Subir Vale Vamos por aquí Y esto estará abierto Entrar Vale Guay Perfecto Sale todo A pedir De boca Comprar Vienes a comprar Un mapa En realidad Es mi marido Con quien deberías comerciar Pero Vaya sorpresa Está ausente Explorando ahí abajo Aparecerá ocasionalmente Para traer mapas nuevos Para la tienda Pero me gustaría Que pasara más tiempo Por aquí No tengo mucho interés En llevar una tienda Yo misma Veamos Que tengo para vender Brújula caprichosa Ostias 220 Pluma Marcador de banco Marcador de capullo De capullo Marcador de vendedores Y marcador de aguas termales A ver En principio Lo que más me interesa Es la brújula Totalmente recomendado Si tienes problemas Para orientarte En el laberinto De ruinas de debajo Prueba este amuleto Marcará tu ubicación En el mapa Es increíblemente útil Para encontrar tu rumbo En lugares desconocidos Necesitarás esto Si quieres actualizar Tu mapa Con las nuevas zonas Que explores Esto también me interesa Es esencial Para todo cartógrafo Que se precie Marcador de banco Estos marcadores Te servirán Para registrar Los bancos Y otros lugares De descanso En el mapa Son útiles Si estás exhausto Y necesitas encontrar Un lugar donde sentarte Vale ¿Has visto Esos preciosos Capullos azules He hecho estos marcadores Para que puedas registrarlos Los capullos son bonitos Pero muy delicados Ten cuidado con ellos Vale A lo mejor Si que no Debería de romperlos ¿No? Porque me dan Dos vidas extra Y a lo mejor Me sirven Para usarlos En los bosses Usa estos marcadores Para registrar Los comerciantes U otros insectos Interesantes Que te encuentres En tus viajes No he visitado A ver He diseñado estos marcadores Para registrar Las aguas termales Del reino No he visitado Ninguna en persona Me pregunto si Cornifer Me llevaría Alguna Alguna vez Estoy segura De que tú Aprovecharás mejor Estos marcadores Hasta entonces Vale En principio La brújula Importante Otra cosa importante En la pluma Lo demás son marcadores Y cosas que bueno Si que hacen falta Pero ahora mismo Como que no ¿Sabes? Podemos hacer una cosa Y es orientarnos Sin la brújula Vamos a ir Mirando Cosas Yo compraría Primero que nada La pluma Vamos a comprarla Nos orientamos Un poco Más o menos Bien Sabiendo un poco Donde están las cosas Y lo siguiente Que vamos a comprar Es la brújula ¿Qué os parece La idea? Yo creo que es La mejor opción Vale Pues salimos de aquí Y Por aquí no se puede entrar Perfecto Vale Vamos a bajar de nuevo Y vamos a explorar un poco Y a utilizar un poco La plumita No se rompe Imagino ¿no? Imagino que no se Maldito romperá la pluma Vale A ver No tenemos todavía A ver Tenemos el inventario Y aquí Podemos Mirar Mapa y pluma Mapa de Hallownest Al descansar en un banco O en otro lugar Se puede usar la pluma Para actualizar el mapa Con las zonas Recién descubiertas O sea que no No se van Construyendo Conforme vamos pasando ¿No? Por lo que veo Un poco sucia A ver Concentración Concentra el alma Reunida para reparar tu coraza Y curarte el daño Aguijón antiguo Vale Creo que el arma También se puede ir mejorando También nos salen aquí las monedas Geo La moneda de Hallownest Vale 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 La moneda de Hallownest Hecha de corazas Fosilizadas De diversas formas Se puede usar Para comprar bienes O pagar el peaje En diversos mecanismos antiguos Vale La moneda Nos va a hacer bastante falta Entonces La cosa de farmear Sí que no es ninguna tontería Vamos a ir ahora Por la derecha A ver como vamos de mapa Vale Hemos bajado por ahí Y tenemos como Una entradita por aquí ¿No? Bueno Esto tiene una forma Un tanto peculiar Vamos a negar Vamos a pillar moneditas Nos dan dos Es que nos dan dos Por cada bicho Tampoco es mucho No te creas tú Este me da tres Depende de los golpes ¿No? Que le demos Si le damos tres golpes Nos dan tres monedas A ver No es así Está claro Pero quiero decirte Más o menos Si es más complicado Derrotar Pues ya Ya nos da más ¿Qué es esto tío? Entrar Vale Si continúo hacia la derecha Ya bajo de nuevo Vale Vamos a mirar ¿Qué es esto? Vale Templo del huevo negro Joder Ah Este no es un enemigo Hola Que interesante Encontrarme con otro viajero En estos senderos olvidados Eres bajito Pero pareces fuerte Soy Kirrell Tengo cierta obsesión Con los lugares inexplorados Este antiguo reino Alberga muchos misterios fascinantes Y uno de los más intrigantes Está justo delante de nosotros El gran huevo de piedra Que yace en el cadáver De un antiguo reino Y este huevo está caliente Ciertamente desprende una aura única Se puede abrir Está lleno de extrañas marcas Me encantan los misterios Y quién sabe Qué otras sorpresas Nos esperan en las profundidades Pues no sé qué decirte amigo Esto es muy raro Vale O sea que aquí No hay una mierda Ahora mismo Qué guay Pues yo quiero aprender habilidades amigos Si yo no sé vosotros Pero es que no No puedo hacer el sprint ese Súper rápido Que nos decía El Los controles Pues vamos Creo que lo tenemos que ir aprendiendo Porque si os fijáis A ver Si sale aquí Tenemos mapa Inventario A ver Como que falta Cosa ahí ¿No? A la derecha Es como que falta No sé Las habilidades Entonces sí que habrá que Ir explorando esto Obviamente Para así Ver por dónde conseguir Las habilidades Sobre todo Ahora mismo Me interesa Saber las habilidades Para poder llegar A más sitios A ver Vale Yo diría que Estamos yendo Todavía hacia la derecha ¿No? Por aquí Hay un lugar Cerrado Eh Hola Hostias Vale Cuidado que Si morimos del todo Sí que creo que perdemos monedas Y de todo Me cago en Si me salgo ¿Qué pasa? ¿Cuenta? Los golpes que le he dado ¿O no? No Como que se recupera otra vez ¿No? Tiene varias mazas ahí El amigo No Tío Eso lo tengo que Aprender a esquivar Eso Ahí Vale Esquiva Esquiva Me cago en Eso me ha destrozado Bastante Muerto Perfecto Me ha dado una moneda Bastante tocha 92 Una oruguita Se va Se va Ah vale Vale Ya sé Ya sé que pasa Esta oruguita Se irá con el hombre oruga De la izquierda Que hemos visto antes Que estaba llorando Pues ahora estará Dentro de una casita De esas Seguro Seguro Porque me ha parecido Ver algo así Mientras buscaba Cosas del juego Vale Hemos matado a un boss Yo no quiero decir nada Pero Lo digo todo Y esto no No podemos pillar las armas Estas o no Desaparece el boss Desaparece todo Pues vale Primera Oruguita Conseguida Amigos Y ahora A ver Y dale con darle al menú Macho Allá abajo Hay Un pedazo Boss De Tepa de narices Yo creo que Venir aquí Es jugársela Un poco Vale Si venimos Por aquí Hay una zona Que no tiene El cartógrafo No más que nada Porque A esto hemos venido No No fastidies Tío Vale ¿Qué pasa si morimos? Mapa actualizado Se me ha Roto El cristal De la izquierda Se me ha roto El cristal De la izquierda Pregunto Ahora se relleno ¿Qué pasa? Vale He perdido Todas las monedas Eso está claro No sé yo El más Maldito Listo Del lugar No puedo Rellenarlo El todo Se desborda El líquido Como que no Como que no Se rellena ¿No? No se rellena Más What? Vale Pues Chicos Lo vamos a dejar Aquí Voy a seguir Investigando Un poco Pero A ver Si moría Si que sé Que perdía Las monedas Y perdía Básicamente Pues El avance En cuanto A monedas Y vida Pero ¿Por qué Demonios Se me ha roto Lo de La sangre? ¿Esto me dice algo? Visita hasta que el templo He escuchado que es un edificio Extraño Yo jamás Me atrevería A entrar Los más valientes De nosotros Fueron una vez A rezar Dijeron Que se sentían en paz Tras los muros Al poco tiempo Dejaron de ir Me pregunto ¿Qué cambió? Bueno Los malos que hemos derrotado Al boss Y hemos perdido Todas sus monedas Creo que tampoco Volverá a aparecer Y la mujer Nos vende lo mismo Y todavía No tenemos Suficientes monedas Así que chavales Lo vamos a dejar aquí Así que Espero que os Haya gustado Si es así Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y dejadme En los comentarios Eso sí Cosas que sepáis Sobre el juego Porque de verdad He empezado desde cero Sé algunas cositas Pero estoy un poco perdido En cuanto a Por qué cojones Se ha roto Lo de la sangre Así que nada Nos vemos